Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Muki Archela y seguimos en este canal de YouTube trayendo tips, como le dicen ahora, determinadas cuestiones para poder acompañar determinadas músicas de origen de nuestro país, Argentina. Bueno, yo quisiera hoy seguir hablando un poco acerca de la chacarera. Hoy vamos a hablar de un tipo de chacarera, chacarera trunca se llama. La chacarera trunca comúnmente siempre termina sobre el tercer tiempo o la tercera negra, la tercera negra del 3x4 o del 6x8, dándole, o sea, un carácter así, trunco, pareciera que terminara antes de tiempo, ¿no? Entonces, hay una muy, muy, muy famosa que es la chacarera de la vieja, que después voy a hablar algo sobre esta chacarera que es muy interesante, de los hermanos Díaz. La melodía es... Es una melodía modal. Está hecha toda enteramente sobre un modo dórico. Es muy interesante, se da mucho en el noroeste, por lo que estoy hablando con dos especialistas grandes en esto, Baldo Brucois en guitarra y Cali Carvajal. Bueno, son... Los Carvajal son los padres de la chacarera. Y este... Y me comentaba que esta gente era intuitiva, o sea, todo esto nace... O sea, trabajan con un cuarto mayor dentro de la escala menor. La gran diferencia de que no es un pasaje que está en el cuarto mayor. Toda la melodía está armada sobre la... Sobre el modo dórico. Ese pedacito de intro, no. Eso es tónico y dominante. Hacen... Ahí está bien claro. En el tercer tiempo termina. Y la melodía también, cuando entra ya en la letra, termina sobre el tercer tiempo. Bueno, la forma es igual. O sea, intro, tema, intro, tema, intro, tema, tema. O sea, la coreografía es la misma. La base que está en la partitura de piano, al menos la que conseguí en su momento, era algo por estilo. El bombo... El bombo es esto. El bombo... Acompaña sobre esto. Y el bajo hace... Intro... Intro... Vuelve... Lo mismo otra vez. Acá yo tengo grabado algo previamente. A ver, déjenmelo ver si está bien grabado. Sí, sí está bien grabado. Y este... Con lo cual, ahora voy a poner la intro y el tema desde el bajo, ¿no es cierto? O sea, la idea sigue siendo el... Apoyar el 2 livianito, el 3 en todo su valor y dándole peso como hace el parche del bombo, ¿sí? Bueno, a mí me interesa mucho este tema, insisto, por el tema modal. Vamos a tocarlo un poquitito. Viene con un poquito de bombo en la intro. Tema... 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 ¡Gracias! Ahí tienen la primera parte, después viene la segunda, que es exactamente lo mismo, que se repite. Este tema hermosísimo. Yo, a partir de esto, estoy armando una especie de versión, no una especie, es una versión, pero ya se convierte en un aire de chacarera. ¿Qué significa aire de chacarera? Que no conserva su forma coreográfica. Tomo el tema, pero no trabajo sobre esta cantidad de compases que toqué antes, que representa la forma en que se baila. Entonces, yo acá armé una versión utilizando estas características modales que tiene el tema, que me gusta tanto. Voy a tocar un pedacito nada más. Para mostrarles esto, recuerden, quien se quiera suscribirse, suscribirá a mi canal, consulta, me manda, me contesto cuando se puede, me envío material cuando se puede. También les hago propaganda en este momento de mi libro de dúos, de tango, y hay alguna cosa de folclore. Tengo que abrirle un poquito más al folclore. Y hay muchas cuestiones de tango. Así que, bueno, quien esté interesado, está en formato digital, se pone en contacto conmigo. Y, bueno, muchas gracias por su atención. Y vamos a hacer un pedacito de esto, que empieza precisamente con algo solo de... Como Juli, es una frase... Ya... Y ahora improvisar un poco. 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 Y ahora improvisar un poco.